Desde las 10 de la mañana, sindicatos que nuclean al personal docente y no docente de la Uncuyo se concentraron en este lugar, frente al ingreso de la universidad. Están reclamando y defendiendo la Universidad Pública Nacional. Una medida que tiene alcance nacional y que tiene que ver con, nosotros decimos, parar la motosierra que está llevando a cabo el gobierno nacional, de desfinanciar las universidades. Hay una reconducción del presupuesto del 2023, que hoy nos tienen una situación de emergencia y crítica y que solo alcanza para que las universidades funcionen hasta abril-mayo, o sea, a ese nivel estamos. Y por otro lado, obviamente, también con los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores congelados. El problema es que, más allá del ingreso de los privados, las universidades a nivel nacional no tienen plata para funcionar hasta mayo, con suerte. Los salarios caídos en un 50%, en el caso de los colegios peor, porque no se paga el incentivo docente, la eliminación del incentivo docente. Las aulas de la Uncuyo estuvieron así, prácticamente vacías. El alumnado mira con incertidumbre lo que está pasando. Muchos profesores no se han presentado, no han avisado tampoco, pero bueno, por la situación que va pasando es justificable el por qué no vienen. O sea, estaría bueno que avisaran, porque muchos nos hacemos el viaje y después tenemos que volver, vivimos lejos. ¿Qué pasaría si hay una situación de arancelamiento, que algo se tenga que pagar, si entran los privados a la universidad pública? Y a la gran mayoría se nos va a complicar, porque optamos por elegir la universidad pública, no tan solo por las carreras, pero más que nada porque se nos hace más fácil ingresar. Si yo quisiera meterme a arquitectura, me semaría más fácil tratar de ingresar a la de ingeniería que entrar a la de Mendoza, porque las cuotas son imposibles de pagar. Por un lado sí se entiende por qué están reclamando, porque como todos tenemos que vivir, pagar impuestos y seguir. Es contraproducente la cosa de faltar. Yo pienso que, por un lado, podés luchar, decir, sí, está mal lo que nos está haciendo el gobierno, pero por otro lado, no significa que sea necesario limitar las clases o el estudio al propio alumno. Entendemos y acompañamos el reclamo. Lo que sí, para nosotros es importante visibilizarlo de algunas maneras que no sean extremas. Nosotros, como universidad, lo que hemos asumido es el compromiso de acompañar a nuestros estudiantes para que el acto educativo se desarrolle de la mejor manera posible. Hoy el reclamo, que es un reclamo justo, nosotros lo acompañamos, lo que sí realmente creemos que hay otros modos de visibilizar esta situación y que además sea comprendido por la sociedad esa situación que está viviendo la universidad.